Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugrana. El diario ASS ha sacado un artículo sobre Pintus, el señor de las finales. Esta gente te mea en la cara y te dice que llueve, ¿no? Te quiere convencer de que llueve, ¿no? Es acojonante realmente que el Madrid no pare de robar partidos, no pare de robar Champions, no pare de robar ligas y además haga cosas raras, ¿no? Con la preparación, ya lo sabemos, lo de Pintus, más que milagros, digamos que son milagros raros, oscuros. Ya sabemos que esto no es una suposición, sino que la sentencia del Supremo de Italia ve do paje en la Juventus, pero el delito ha prescrito. Esto es lo que sentenciaron con Antonio Pintus, que estaba como preparador de la Juventus y que suministraba sustancias prohibidas a los jugadores de la Juventus, ¿no? Bueno, encima de ello presumen esta gente, ¿no? Así es como funciona el madridismo. El señor de las finales titula AS hoy. Antonio Pintus, el preparador físico del Real Madrid, vivirá su octava final de Champions. Sus pupilos han conquistado ya cuatro orejonas. Muy bien. Alguna legal, digo ya, ni por temas de árbitros, ni por temas de sustancias extrañas, supuestamente, aunque lo de la Juventus no fue supuestamente, ya hubo una sentencia judicial, no como en otras cosas, y aquí juzgan sin haber sentencia. Ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Dice, es el primero Pintus que se alegra por los suyos comandando la estampida. Comandaba él la estampida, ¿eh? Comandaba él la estampida del otro día cuando marcó el gol Joselu que dio al Madrid el pase a una nueva final. Será la decimoctava para el equipo blanco y la octava para Antonio Pintus. El prestidigitador, ala, prestidigitador, ¿eh? Qué palabra, en vez de llamarle otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Que mantiene a punto a los futbolistas de la plantilla de Ancelotti. Es un mago, es un mago Antonio Pintus. Claro, un mago con las sustancias prohibidas, como hacían la Juventus, ¿no? Porque lo de la Juventus, ya sabemos cómo fue, ahora lo explicamos, ¿no? El preparador físico italiano ve ahora al asalto, va ahora al asalto de su quinta orejona. Muy bien, Pintus, de 61 años, es un fichaje de Zidane, sí, Zidane, que estaba en esa Juventus, que fue declarada culpable de dopaje. Muy bien, es un fichaje de Zidane en su primera etapa como entrenador madridista. Había conocido a un joven Pintus en aquella Juventus que llegó a tres finales de la Champions seguidas. La escuadra bianconera ganó la de 1996 sin Zidane. Y perdió la del 97 ante el Dortmund y la del 98 ante el Madrid. Precisamente los dos contendientes de la próxima final en Wembley. ¡Hala, qué curioso, tíos! ¿Habláis de aquella Juventus en la que estaba Pintus? ¿Y no decís nada de lo que ocurrió? Os leo lo que pone las noticias de 2007. La sentencia del Supremo de Italia ve do paje en la Juventus, pero el delito ha prescrito. El Tribunal Supremo de Italia ha declarado la prescripción del delito de fraude deportivo en relación al ex administrador delegado y del jefe de servicios médicos del Juventus, Antonio Pintus y Ricardo Agriola, respectivamente. Así se resuelve el recurso de la Fiscalía de Turín. Reconocen que hubo delito por uso indebido, indebido, de medicamentos en el club italiano y que recae una mancha sobre los implicados. Pero no cumplirán las penas previstas al no haber nuevo juicio. Antes se les había absuelto al considerar que no había delito. Se les daban muchos medicamentos no adecuados. Dicen, con esta decisión queda prácticamente probada la ilícita administración de fármacos a los futbolistas de la Juventus, excepto en el apartado Catania a la no sé qué, a la EPO. Bueno, que eso sí. El proceso estaba abierto desde hace varios años. ¡Hala, tío! Venga. Las investigaciones se centraron en el club juventino. Se sospechaba que entre los años 94 y 98 se hubieran practicado un dopaje enmascarado. ¡Enmascarado! ¡Qué bien viene lo de enmascarado para el dopaje, para robar con árbitros! ¡Uy, qué bien viene esta palabra, ¿no? Mediante el uso de fármacos, dopaje enmascarado, mediante el uso de fármacos con un objetivo no terapéutico, sino con la intención de mejorar las prestaciones de los jugadores durante los partidos, gracias a los efectos secundarios de los productos. Se solicitó una condena, pero prescribió y estuvieron culpados por dopaje. Lo que es inaudito es que este personaje no fuera inhabilitado de por vida para trabajar como servicios médicos. Y qué curioso, qué casualidad que Zidane, que estaba en aquella Juventus, cuando viene a entrenar al Madrid es al primero que pide. Es al primero que pide. ¡Qué curioso, ¿no? ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Y de repente, además lo ponen en el as. Fijaros, ¿eh? Lo ponen en el as. Que llega al Madrid y empieza a ganar Champions. ¡Oh! Y no se cansa la gente. Y los jugadores del Madrid se recuperan milagrosamente. Lo estamos viendo todos los años. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! ¿No? ¡Qué curioso! Luego dice también el as. Pintus dejó otra muesca de su trabajo en el histórico Mónaco que alcanzó la final de la Champions en 2004. Hasta el Mónaco, que no ha llegado en su vida más a la final de la Champions, con Pintus, con la magia de Pintus, ¿eh? Con la magia de Pintus, claro. Y de esas supuestas, ¿no? Y no, en la Juventus no eran supuestas, ¿eh? Esos supuestos fármacos prohibidos, ¿eh? Pues llegaban a las finales de la Champions. El equipo monaguesco fue uno de los varios equipos, el Chelsea también, por los que pasó durante dos décadas hasta que Zidane lo reclutó para el Madrid en el verano de 2016. La primera temporada que clarificó el francés en la primera plantilla. Ganó dos Champions con el equipo blanco, 2017 y 2018. Y se quedó una temporada más después de la dios de Zidane. Pintus se desmarcó del resto del cuerpo técnico del francés cuando éste dejó el cargo la primera vez y a su regreso, ¿eh? Zidane optó por no contar con él. Pero Ancelotti le rescató en 2021. ¿Por qué, Ancelotti? ¿Por qué le rescataste en 2021? ¿Tan bueno es? Claro, con las sustancias prohibidas o con la magia de Pintus. Ah, que es un mago, es un mago de las finanzas, sí. En fin, es acojonante, ¿no? Dice, antes de aquella final de 2022, Pintus definía así su librillo en unas declaraciones para jugones. Anda, jugones de pedrerol. Qué bien, todo queda en casa. Es el método que se adapta a los diferentes equipos y a las diferentes necesidades. A las diferentes necesidades, ya, ya, ¿entendéis, no? Empujar a los jugadores hasta el límite. Joder, que bien he explicado lo del dopaje, ¿eh? Lo del supuesto dopaje. Empujar a los jugadores hasta el límite, pero con respeto. Sé que a veces me odian. En Italia los que te odiaran es que te pusieron culpable de dopaje, ¿vale? ¿Haces lo mismo en el Real Madrid? No lo sabemos, ¿verdad? Supuestamente o no supuestamente. O ya no utilizas esas artimañas por las que te pillaron en la Juventus, ¿no? Acojonante, ¿eh? Acojonante porque, encima, sabiendo las sospechas que hay, sabiendo lo cuestionado que siempre ha estado Pintus, que en todos los... Después de haber sido culpado, ¿eh? Declarado culpable en Italia por dopaje. Esto no nos lo hemos inventado. Esto no es supuestamente. Esto no son sospechas. Esto es una sentencia judicial. que dice que, bueno, pues que el amigo Pintus era declarado culpable por dopaje y por suministrar sustancias extrañas y prohibidas. Pues resulta que el AS no solamente nos lo oculta, claro, sino que, oye, vamos a aplaudir. Vamos a... Esto es como cuando hay un arbitraje a favor del Madrid y encima ellos sacan pecho, ¿no? ¡Claro que sí, campeones! ¡Claro que sí! En vez de decir, oye, pues mira, fíjate lo que ha pasado, ¿no? No, 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 ellos sacando pecho. Y ahora, este artículo hoy de las... El señor de las finales. Podrían poner el señor de las jeringuillas, ¿no? En fin, es muy curioso, ¿no? Ya hice un vídeo hace unos meses sobre ese tema de Pintus. Os lo dejaré aquí al final del vídeo para que lo veáis si queréis. Que explica un poco más detalladamente todo lo que ocurrió. Pero es realmente bochornoso. Que encima, sabiendo que este hombre actuó como actuó en la Juventus. Que curiosamente Zidane le trajo porque sabía cómo actuaba. Y le gustaba, ¿no? Para el Madrid. Ganó de repente el Madrid, no ganaba nada. Y ganaba... Y de repente empezó a ganar finales de la Champions. Curioso, curioso, ¿eh? Estos jugadores que nunca se cansan. Pero luego también es verdad que, oye... Sergio Ramos dio positivo, ¿eh? En una... Después de una final de la Champions del 2017, creo que fue, ¿no? Que no sé por qué la UEFA lo cerró el expediente. Dio positivo y luego dijeron... No, es que es un fármaco. Porque estaba malito, me dolía la tripita. Y dijeron que vale. Curioso, ¿no? Dio positivo. Y esto es así. Ya podéis buscarlo en Google. Tras la final del 2017. Modric, ya sabemos, ¿eh? Como diría nuestro querido amigo Felipe Mellado. Hace no sé cuántos años ya. Dos años por lo menos. Que no pasa sospechosamente, ¿eh? O curiosamente. Curiosamente. Casualmente. No está nunca cuando vienen a hacerle los controles antidoping. Bellingham este año ya sabemos que también curiosamente, casualmente, estaba malito de la tripita. El día que fueron a hacerle también el control antidoping y nunca más se supo de la liga, ¿no? Curioso, curioso esto, ¿no? Curioso. Incluso, también como un día también, Sergio Ramos no quiso, no quiso, para no hacer el control antidoping, ¿eh? Hizo sus necesidades pis, para hablar, claro, su pisito, antes de hacer el control antidoping para que así no valiera, ¿no? Y esas cosas tan raras que ocurren en torno siempre a este club y que encima esta gente saca pecho, ¿no? Saca pecho y hace un artículo de el señor de las finales. Joder, solo le faltó el señor de los anillos, ¿no? No, el señor de las champions, claro. Si fueran un anillo como la NBA, sería, hubiera sido más, el señor de los anillos hubieran puesto ahí una foto de Frodo en vez de, en vez de, en vez de la de Pintus, ¿no? Yo, de verdad, río por río, porque ya es, hay que tomarse la risa, pero es realmente bochornoso que esto no se investigue para nada, que la UEFA pase de todo sabiendo el pasado de este personaje y sabiendo las cosas raras que pasan con el Real Madrid, que se recupera la gente de las lesiones milagrosamente, no se cansan nunca, están otros equipos mucho mejor físicamente y están agotados al final del partido y estos del Madrid están como motos, luego remontan en los últimos minutos misteriosamente y milagrosamente porque están al 100%, mientras ya otros equipos como el City, como el Bayern de Múnich, muy bien trabajados físicamente, están ya al 70% o al 50%. Qué curioso, ¿no? Qué casualidad también, qué casualidad, pero no, no, no. Todo supuestamente, claro, todo supuestamente, salvo lo de la Juventus, que ya sabemos que este hombre en su pasado tiene un enjuicio por dopaje y que fue reconocido que había sido dopaje en la Juventus, pero es curioso que pueda seguir trabajando y pueda seguir sin ningún problema, ¿no? Fijaros que pasará esto en el Barcelona, fijaros que Pintus trabajara para el Barcelona y el Barcelona ganara la Champions como churros, que se estaría diciendo, ¿no? ¡Ah! Pero aquí cuando el Barça ganaba Champions y ligas como churros, con Guardiola, pero no teníamos a Pintus, teníamos a Messi, ¿sabes? Nosotros teníamos a Pintus, teníamos a Messi y teníamos a Xavi, a Iniesta, a Puyol, a Piqué, esa es la gente que teníamos, a Busquets, ¿me explico? Pues resulta que los vampiros, como les llaman a los de la UEFA, a los vampiros, a los del doping, estaban todos los días en Barcelona, vivían allí prácticamente, yo creo que se compraron un pisito, un pisito ahí en Pedralbes, un chalecito, y vivían prácticamente en la ciudad deportiva del Barça, cada poco estaban allí. Qué curioso, ahora no soy yo nunca nada con el Madrid, nunca se sabe nada, no sé a qué les pillen, ¿será eso? En fin, nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal si os gusta, darle like a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.